Los cambios normativos del mercado eléctrico no son sólo en la transparencia de la factura que nos llega a casa, sino que también necesitamos transparencia en el acceso y la conexión de instalaciones de generación eléctrica a las redes de distribución y transporte. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoch Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas y yo Enoch Martínez. Y este podcast, este programa cuenta con el patrocinio de Geoinnova, la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente. Hoy, en el programa 88 del martes 23 de febrero, hablamos sobre el problema que tienen las instalaciones de energías renovables para conectarse a la red, que no es tan fácil Enoch como enchufar el cable, ¿no? Pues parece que no, yo creí que era así, muy sencillo esto. Bueno, y antes del invitado de nuevo, antes de darle paso, ¿qué tal tu semana? Ah, pues muy bien, muy bien. Esto de grabar con 10 días de antelación permite una cosa muy rara, así que con qué vas a hacer, ¿qué tal? Bueno, mira, yo te voy a contar que es una pasada cuando contacto con futuros invitados del podcast y es que ni se lo piensan. No sé si es porque somos la caña, que me da que no va a ser, sino porque tienen unas ganas de contar su, pues eso, lo que les gusta, lo que se dedican, que es genial, me encanta. Yo también tengo que decir que lo mismo me pasa. Eso mola un montón. Bueno, ¿y qué tal tu semana? Bueno, mi semana. Yo te voy a decir lo que he estado liando estos últimos días, no sé si ha sido precisamente esta última semana o la anterior, pero he estado migrando hosting porque muchas veces he contado aquí, que no sé, bueno, si lo he contado o no, pero les llevo la gestión web a un grupo de comunicación, a Grupo Área de Comunicación, que tienen periódicos en la Costa del Sol y en el campo de Gibraltar. Y, joder, desde que el último año han pasado de tener 70.000 visitas mensuales a tener 900.000 visitas mensuales. Y, claro, en enero, eso, no hay hosting compartido que lo soporte. No, entonces hemos estado en migración de hosting, estábamos en uno compartido súper potente. O sea, bueno, no era un plan de estos cutres de hosting, un hosting muy bueno, pero ya llega un punto en el que nos hemos tenido que migrar a un cloud, entonces hemos estado haciendo toda la migración. Y, joder, la verdad que… Las migraciones dan un poquito de miedito, ¿eh? No, no, pues súper guay. Además, es que yo trabajo en SiteGround y es súper sencillo, tío, hacer ahí las migraciones. Esto hay como publicidad gratis, pero es súper fácil, súper, súper, súper sencillo y, joder, y baratito, ¿eh? Me pensaba que iba a ser mucho más caro lo que íbamos a necesitar. O sea, que muchas veces es el miedo a… A que se caiga todo. No, no, y que muchas veces… Oh, un hosting propio para ti, oh, qué caro va a ser. 80 euros al mes, o sea… Bueno, pues no está nada más. Y muy bien de potencia, o sea, que es como guay. Y nada, he estado liado ahí con… he estado liado con eso. Muy bien. Bueno, pues vamos a darle ya paso a nuestro invitado, que ya lo hemos tenido por aquí hace ya un montón de programas. Ya ni me acuerdo cuántos. Hoy tenemos con nosotros a Álvaro Peñarrubia, que es ingeniero técnico industrial y especializado en eficiencia energética y renovables, con un máster en instalaciones térmicas y eléctricas y eficiencia energética. Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Menudo trabo a lengua, con una I, una I, una I, ¿hay entre medias? Sí, 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 eso lo hemos complicado un poco y muchas palabras iguales. Pero bueno, nada, muchas gracias por estar otra vez aquí con un tema bastante diferente. Este más toca a mi profesión. Pero bueno, desde luego nos lo pensamos poco, porque esto, la verdad, a cada uno le gusta contar de lo que sabe y conoce y le gusta hacer. Y en este caso, desde luego no me lo he pensado. Que conste que esto no iba por ti, ¿eh? Iba por otro, pero bueno. No, no, pues la otra vez estuviste hablándonos de bicicleta, de movilidad urbana. Hay quien le interese, luego dejaremos la nota del programa, el capítulo. El programa, pero hoy vamos a hablar de energía eléctrica, de cómo se enchufa, ¿no? Cómo enchufas el cable de energías renovables a la red eléctrica. Pero, Álvaro, si no queréis puntualizar nada más, antes de nada vámonos con el Consejo de Empleo. ¿Parece? Adelante. Bueno, lo primero, ya sabéis, el Consejo de Empleo que nos trae Enos Martínez, ya sabéis también, director de la web www.trabajamediaambiente.com, que es la web de referencia de búsqueda de empleo en el sector ambiental. Tanto si estás buscando empleo, como si quieres buscar gente para trabajar, como si necesitas una consultoría, que aquí en Ock también te hace consultorías personalizadas. Bueno, Enos, ¿qué consejito tenemos? Pues mira, voy a contar un consejito precisamente que surgió en una consultoría. Y es cuando uno hace su currículum o cuando uno intenta venderse, ¿vale?, para entrar en una oferta de empleo, es importante reflejar tus fortalezas y hacerse valerlo. Lo que siempre decimos que no es solo tu formación primordial o tu formación específica, sino añadir otras cosas que sean buenas, en las que tú seas bueno y en la que tú vayas a ser diferente a todos los que podrían o candidatos a ese posible puesto de empleo. Y esto viene, ¿por qué? Porque muchas veces tenemos en la cabeza estos pájaros del intrusismo laboral y nos creemos que el intrusismo laboral es como, nos va a venir el coco y nos va a comer del intrusismo laboral. No hay que, de verdad, por mi parte y lo que yo creo es que no hay que perderse en estas cosas. Esto te hace un poco mirar para otros lados y perderte de tu objetivo. Así que, hacerse uno valer, ver lo que tienes delante y que la persona a la que te está entrevistando o está viendo tu currículum entienda claramente cuál es tu punto diferenciador, tu fortaleza. Y con esto del tema del intrusismo laboral, quiero reflejar un post que pusimos ya hace unas semanas que lo dice justamente, es intrusismo laboral, nace o se hace, que es un artículo de Ana Belén Peña Serrano que está muy chulo y que si os vais a la web os lo dejamos en las notas del programa, está muy guay. Un artículo en el blog de trabajamediaambiente.com que aunque no escribimos mucho, hay cosas de calidad ahí que, sobre todo cuando escribe Ana, que al final escribe más que tú, ¿no? Bueno, pues, venga, tu pregunta, Álvaro, que no sé si la hicimos, pero tú ásela otra vez, por si acaso. Yo no me acuerdo, que fue hace mucho. Bueno, Álvaro, a ver, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí, laboralmente? Pues, yo quería ser, pues, los niños pequeños que dicen, pues, bombero, pirata, alfarero, confía en alfarería, me gustó mucho. Vamos, básicamente me gustaban mucho los temas relacionados con la naturaleza y poco a poco, según iba avanzando el instituto, me gustaban más las, la parte técnica, yo física y matemática me gustaban mucho. Y entonces, pues, luego viendo las carreras que pudiesen aunar, sobre todo, soy técnica, matemáticas y demás, pues, me gustó la ingeniería técnica industrial, la vi aquí en Albacete de Tres Ramas y de la, me llamó más la atención la electrónica, aunque en electrónica, salvo el principio, cuando empecé, que hice el proyecto a fin de carrera, no he vuelto a trabajar específicamente, aunque como sabéis ya, pues, la electrónica está en todas partes. Pero en desarrollo de electrónica sí que no, ya es como usuario, como implementador. Bueno, pues, la verdad es que he tenido una carrera un poco variopinta. Hombre, como nos gusta, como nos gusta. Pues empecé haciendo un, con un sistema basado en microcontrolador, un aparato para ligar. Hostias. Ese fue, no era ese el nombre, pero vamos, mi trabajo a fin de grado era un dispositivo de interconexión por vía radio basado en microcontrolador, una cosa así. Y le hice prácticas a una empresa que hacía desarrollo electrónica, estaba en ese momento desarrollando un móvil para niños y para mayores. Después cambió el diseño hardware porque veían que era difícil y se cambió al software, porque era difícilmente rentable hacer grandes tiradas para que saliera rentable, entonces empezamos a hacer software. De ahí pasé a una empresa de seguridad, me dedicaba a eso en seguridad doméstica, domótica, teleasistencia, etc. Y de ahí pasé a otra empresa de electrificación ferroviaria. Ahí hacíamos I+.D. Además, yo estaba especialmente centrado en la parte de I+.D, era el responsable. Y hacíamos aplicaciones que usaban nuestro propio departamento de oficina técnica para hacer proyectos, estudios, pues algunas cosas de estas raritas que a otros no les gusta hacer y entonces nosotros usamos una empresa pequeñita y venían las grandes y nos contrataban esas cosas más peliagudas. Pero bueno, eran más entretenidas, desde luego. Qué guapo, para que luego se diga que aquí en España no hacemos innovación. Sí, sí, pues además ahí lo pasamos muy bien. Después, bueno, al venir de la crisis hubo recortes ahí también, dependía mucho de obra pública y entonces ahí ya pues tuve un parón ahí y después me puse a hacer como autónomo documentación técnica para la industria embotellado, pues una cosa bastante distinta, documentación para la puesta en marcha, mantenimiento, seguridad, etcétera, de maquinaria. Después de ahí, pues tuve una época diferente, la de la ingeniería, que fue que estuve de concejal cuatro años en el Ayuntamiento de Albacete y bueno, aún pues ahí seguí trabajando en los mismos temas, llevaba temas de medio ambiente, también energía, o sea, es decir que no estaba en el gobierno, pero desde luego sí que estudié bastante sobre esos temas en aquel tiempo para hacer propuestas y control en esas áreas y nada, pues después ya me hice el máster que nombraba Juan de instalaciones eléctricas y eficiencia energética y pues ahí ya estaba un tiempo trabajando en una empresa, haciendo presupuestos, ofertas sobre climatización y fotovoltaica y pues ahora estoy como profesional independiente, pues haciendo también cuestiones de energía y de eficiencia energética en edificación, etcétera. Yo quiero resaltar, bueno, habla tú primero y después yo... No, 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 dale, dale, dale. Quiero resaltar dos cosas que además hablábamos fuera de micro y que tiene también que ver con el consejo que tú dabas y es lo de resaltarlo de ser concejal, que hay muchas veces que parece que, yo lo siento Álvaro, sé que tú no te gustas, pero es que yo lo resalto. Porque me parece súper importante esas otras habilidades, de verdad, una persona que ha estado cuatro años mamando y estabas en la posición, pero da igual, te has tenido que tragar cien mil leyes, te has tenido que ver cómo funciona la política. Creo que te da un perfil que ahora creo que te hace entender mucho mejor una normativa, que eres capaz de leer mejor una normativa. O sea, que muchas veces nos empeñamos en quitar ciertas cosas de un currículum como estas y yo también he hecho concejal en mi pueblo y lo digo. Y me ha dado una... He estado metido en política, he hecho concejal y nos da una forma de ver las cosas que si no estuviera ahí no la tendría. Y creo que es algo que te llevas tú también a tu background personal y a tu know-how, ¿no? Y creo que es muy valioso, que parece que si no has sido ingeniero en los últimos 20 años ya no eres buen ingeniero, ¿no? O buen biólogo, ¿no? Creo que esas salidas profesionales a otros mundos te abren la mente un montón. Y no sé, a mí me gusta poner siempre en valor esas otras cosas que no son las puras lineales de lo que tenía que hacer un científico, lo que tenía que hacer un ingeniero. Creo que guay. Y luego otra igual, otra que me ha gustado, me interesaban los temas de medioambiente y te has puesto a hablar la mitad de tu carrera laboral y parecía que no estaba nada relacionado con el medioambiente. Pero claro, cuando haces I más D, al final puedes meter el medioambiente como ingeniero técnico-industrial, que de verdad, que una persona que le interesa el medio natural, el medioambiente, no me lo imagino. Hostia, me interesa el medioambiente, voy a hacerme ingeniero técnico-industrial. No es lo primero que te imaginas. La parte de física y matemática ya te digo que eran más fuertes. Pero desde luego, o sea, sí, en la parte de ingeniería sí que he intentado orientarlo en la medida de lo posible en esos puestos que decías tú de movilidad eléctrica, electrificación ferroviaria y ahora en eficiencia energética, desde luego aplicando lo máximo que pueda. Y otra cosa que quería resaltar yo. Además de esto que has dicho, a mí me gusta mucho el hecho de que hayas resaltado los diferentes caracteres de las empresas en las que pasabas. Porque no era el mismo puesto, ni el mismo objetivo, ni ver la industria desde el mismo punto. En ninguno, en ninguno de los cambios. Entonces, eso te da una visión muy global de la industria. Porque has visto desde muchos puntos de vista y has intentado sacarle rendimiento desde muchos puntos de vista. Y entonces, eso te crea una visión global que es una pasada. O sea, solo se consigue con la experiencia. Es muy difícil conseguirlo si no. Pues mira, hilando con la pregunta de qué quería ser de mayor y Juan que ha dicho de leer leyes y demás, lo que no soñaba de pequeño era estar leyendo reales decretos, real decreto ley, circular de las no sé cuántos. Eso no. Pero claro, no te das cuenta que en el ejercicio de la profesión es eso, el pan de cada día. En nuestra profesión de ingeniero, la de medio ambiente tuya, que estarás hinchado. En otras, es que es el pan nuestro de cada día. Sí, ya está. Y en lo que trabaja en la administración, pues más aún. Imagínate. Bueno, pues ya que estamos... El bue nuestro de cada día. Ya que estamos entrando ahí en el tema un poquito, que ya has hablado circular, reales decretos, así que vamos con el tema. Vamos. El sistema eléctrico español es bastante, bastante complejo. Y está en constante cambio, asumo que como lo de todos los países. Recientemente se han aprobado dos disposiciones, el Real Decreto 1183-2020 y la circular 120-21, que ahora nos contraron lo que es eso, que vienen a poner orden y transparencia en el acceso y la conexión de instalaciones de generación eléctrica a las redes de distribución y transporte. Es decir, una vez que una central de generación de energía eléctrica, energía renovable, por ejemplo, está produciendo, ¿cómo se conecta al sistema? De las novedades de esta cuestión vamos a hablar hoy. Y que serán muy importantes para la entrada de nuevos productores y especialmente pequeños productores de energías renovables. Esto es una adaptación que he hecho yo pequeña, ¿no? Del inicio de un artículo que ha escrito mi amigo Álvaro, porque somos amigos, ¿no? Para el blog de Heinova, que hablando de qué contenidos metíamos, salieron estos temas y dijimos, oye, pues podía, ya que Heinova da consultoría de estos temas, dijeron, oye, ¿por qué no escribimos algo de esto? ¿Conoces a alguien? Y yo dije, claro, conozco a Álvaro. Y Álvaro, yo te dije, escríbete esto si me haces el favor. Y después te viene y nos lo cuentas también al podcast. Y ya hacemos el círculo redondo, ¿no? Ya estamos aquí un rato hablando de estos temas. Así que para eso estamos hoy, para hablar de esto, de la conexión, de cómo enchufamos el cable de la energía de la instalación a la red. Porque tiene que ser un cable gordo, gordo, ¿eh? Cada uno se lo pasa bien a alguien como quiere, ¿no? Nosotros vamos a hablar de esto. Además, es más de un cable. Si habéis visto por ahí las torres de alta tensión, la distribución es, perdón, el transporte y la distribución son en trifásica. Además están los cables de guarda, etcétera. Vamos a ver si todos esos cables son muy gordos. Bueno, pues... Eso, Álvaro, la primera pregunta. Si quieres ya, bueno, ya sabes que esto es un poco tertulia. O sea, que tranquilo. Pero la primera pregunta. ¿Qué es que una instalación se conecte a la red? ¿Qué es eso? Cuéntanos así brevemente, muy brevemente, ¿qué es y cómo se hace? Pues ahora imagino que todo el mundo que está escuchando el programa, pues le suena que las renovables ahora son mucho más baratas, que se están instalando un montón, que es mucho más fácil, que se está poniendo también la normativa más favorable. Pero una vez que todo eso pasa y tengo mi instalación, o mi proyecto de instalación, y digo, venga, lo voy a poner en este sitio, y necesito enchufarlo a ese cable, que según donde me conecte, si es desde mi casa o desde mi industria, o si es en mitad del campo, una planta ya más grande, pues ese cable será más gordo o más fino. ¿Y cómo me conecto? Pues hay unos bonitos procedimientos que están bastante arreglados. Hay una frase que en el sector está bastante manida, pero bueno, no sé si vosotros o los que lo habrán oído alguna vez, que es que si has comprendido el sistema eléctrico español, es que no te lo han explicado bien. No lo había oído. Pues bueno, vamos a intentar esta tarde que se entienda medio bien y lo dejamos ahí. Pues eso, esas plantas para evacuar la potencia, la energía que generan, pues necesitan esa línea de salida. A veces lo hará a la red urbana, como decíamos, y será la compañía distribuidora la encargada de gestionar esa energía. Y luego también hay que tener en cuenta aguas arriba, es decir, más hacia atrás, más cerca de los sistemas de generación, de las líneas grandes, digamos, ahí se encarga Red Eléctrica Española, que es un monopolio, que es una empresa que tiene capital público y privado, anteriormente era solamente pública, y esa es la empresa transportista. Transportista no suena más a camiones, pero vamos, en la jerga del sistema eléctrico, la transportista es la que lleva la energía en alta tensión. Bueno, pues toda esa gente, como no puede ser de otra manera, tiene que estar informada y tiene que informar de que es posible esa conexión. Imaginaros, si yo me conecto a una tubería que admite, por decir algo, 5 litros por segundo, y ya hay gente que mueve 4, si yo entro con otros 4, lo más probable es que la tubería explote, ¿no? Reviente. Reviente. O que me digan, pues usted no puede meter los 4, meta 1, y entonces me quedo con mi pozo sin producir. Bueno, pues esto es lo que pasa. Actualmente, venimos de unos años en los que ha habido un boom de permisos de conexión y lo que supone que ahora mismo haya más de un 60% de los nodos de la red que estén saturados, tú vas a pedirle al gestor de la red y le dices, oye, yo quiero conectarme a este punto y con tres placas, voy a exagerar, ¿no? Y te dicen, no caben. Luego, si bajas a la realidad, muchos de esos proyectos no están materializados. Entonces, hay una ocupación teórica, hay una ocupación de reserva. Entonces, bueno, ha habido también caducidades de permisos, se está viendo ahora, porque hay que hacer limpiar, por aquí decimos que hay que limpiar la mata, ¿no? Y, pues, eliminar todos los proyectos que han sido puramente especulativos, que pedían esos permisos de proyectos que esa empresa jamás iba a hacer, que lo que quería hacer era venderlo a otra empresa que sí que iba a llevarlo a cabo, pero que no tenía el permiso. Entonces, yo tengo la llave, tú quieres pasar, pues vale tanto. O sea, que había un mercado secundario ahí un poco susterfugio de permisos o de... Sí, termina, termina, ¿no? Sí, eso, que se daba como una especie de mercado secundario de permisos, un poco... Lo que yo he entendido, voy a intentar hacer un resumen por poner un poquito a la gente. A ver, a ver lo que he entendido yo, a ver si lo he entendido bien, ¿vale? Es que para conectarte a las grandes, o sea, para meter energía, o sea, con dos placas en tu casa, eso es, te conectas y hasta en principio no hay mucho problema. Pero para meter energía, en plan, una planta de las que vemos en el campo, de generación de energía solar, un panel solar, eso lo que sea, o sea, hay como nodos, ¿no? Entonces, yo voy y me conecto a ese nodo y digo, voy a enchufar por aquí energía. Entonces, me decían que estaba llena, pero realmente no estaba llena, realmente lo que estaba era... Reservada. Reservada para otras. Vale, vale. Entonces, no me dejaban a mí meter energía renovable y a lo mejor estaba reservada y estaba entrando otro tipo de energía que no es renovable, no porque no hubiera renovable, sino porque estaba reservada y no podía entrar. No, o para renovables que tenían el papelito diciendo que en unos años, en el plazo legal que tiene establecido se iba a conectar, pero no lo estaban haciendo. Algunas porque estaban haciendo toda la tramitación burocrática, todo el desarrollo técnico que es necesario para cualquier proyecto de este tipo, que son varios años, pero había otras que estaban esperando a venderlo a esa que quería hacerlo. ¿Y eso se está haciendo o lo que han hecho ha sido poner el coto a eso? Pues, ahora lo que se está haciendo es caducar proyectos del... Bueno, no es lo mismo, pero en 2017 hubo una subasta de energías renovables que el año pasado ya empezaron a tramitar expedientes por los que se iban a incautar 100 millones de garantías. O sea, para obtener estos permisos tienes que ir por delante con un aval bancario, bueno, con una garantía y si no cumplen los plazos o te retiras por motivos que no estén justificados... porque no te convence o porque lo que sea. Y dices, oye, pues no haber venido, tomo, y te se incauta un porcentaje y esos expedientes a finales de 2020 suponían, se calculaban alrededor de los 100 millones de euros. Ostras. Bueno, a ver, si las empresas se meten en eso es porque... Porque les sale a cuenta, claro. Y eso son... Y esto, bueno, ya hemos visto lo que pone ese meterse ahí. ¿Y qué se hace? Eso, lo que decías, los cables estos enormes que vemos, vámonos a lo un poco más sencillito, luego entramos otra vez en los reales secretos y esas mierdas. Y lo que decimos, que son los cables estos enormes que vemos, las megacentrales estas que vemos, tienes que conectarte ahí o te puedes enchufar que pasa el cable por al lado y ahí te enchufas. ¿Cómo funciona esto? ¿Es de desconocimiento absoluto? En el procedimiento se establecen esos informes de viabilidad de la empresa distribuidora, que es la que transporta en media y baja tensión y si fuera necesario también, si en este caso lo que introduce esta nueva normativa es que sea mayor de un mega, perdón, no, son 10 y 15 megas, anteriormente era un mega solo. A partir de cierto tamaño, red eléctrica también tiene que decir, oye, que yo también quiero saber que mis tubos van más arriba de los tuyos y me va a afectar. Entonces, puede haber varias, según donde esté ubicada, pues te conectarás a una subestación a través de nuevos tendidos, nuevos cables que se pondrán solamente para ti, aunque bueno, luego van a pasar a parte de la distribuidora, o si te pasa un tendido justo al lado de ti, pues te conectarás ahí directamente. pero para eso están los informes de aceptabilidad de las empresas gestoras de la red. Vale, sí, que esto no es base aquí, te enganchas cuando quieres, sino que tienes sus procedimientos, tienes sus manuales que tienes que seguir y todo lo que tienes que cumplir para poder hacerlo. Sí, sí, todo está bastante reglamentado y aparte luego las empresas tienen su propia normativa y es lógico también que haya esta seguridad porque el sistema eléctrico español, pues otra cosa quizás se puede opinar, pero desde luego es bastante seguro. No se conocen apagones, bueno, salvo alguna cosita puntual, pero el sistema es muy fiable. Fijaos ahora con Filomena que ha funcionado todo perfectamente, que sea, digo el sistema de distribución y transporte eléctrico, no hablamos del sistema de fijación de precios, que eso también si queréis lo tocamos luego, pero vamos, eso es otra historia, que por cierto ahora está bastante barato, que luego hay que ver la media como queda porque también el mercado eléctrico desde luego no está optimizado, desde luego, pero hay que ver también a qué precio está hoy porque en los últimos días ha habido mucho viento y hay horas nocturnas que estaban prácticamente cero, pero bueno, que me desvío. Lo que iba a decir es que el sistema funciona ahí. Lo que pasa es que un cambio tecnológico y un cambio de modelo más distribuido pues requiere inversión y requiere también, se lleva mucho tiempo hablando de las smart grids, de las redes inteligentes y vamos, de eso hay desarrollo detrás y como decías, no es lo mismo, la planta que está en mitad del campo que si yo me pongo mis placas y va a consumir el de al lado, entonces eso cómo se gestiona y hay mucho desarrollo detrás y las empresas están poniendo las pilas con eso también. Tiene chicha esto, aunque para eso tiene sentido que las empresas a partir de cierto volumen, claro, estén informadas y que den sus correspondientes permisos, pero, ¿qué pasa si no te los dan? Y esa es una de las mejores novedades que tiene esta circular. Porque hablamos, esto lo que estamos hablando de los cambios nos referimos a dos leyes, a lo que hemos dicho, al Real Decreto 1183-2020 y a la circular 1-2021. Cuando habla de cambio legislativo te refieres un poquito a las dos, ¿no? Sí, bueno, aquí a lo mejor es que estamos acerca de la administración, oposiciones y demás, no sabe decir los rangos de cada uno, pero vamos. No me pongas a prueba, por favor. Esto viene de un Real Decreto Ley de junio, julio del 2020, se materializa en el Real Decreto del 29 de diciembre y la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, que es un ente autónomo que no depende directamente del gobierno, ahora en enero lo ha sacado. Pero ahí de hecho ha habido más o menos, voy yo, voy tú, porque la directiva decía las autoridades reguladoras, entonces la reguladora es la Comisión Nacional, es súper regulador, no sé si lo habéis oído alguna vez, porque antes era de los mercados, estaba la Comisión Nacional de las telecomunicaciones, de la energía, hicieron ahí un ente que ahora lo llaman, entre comillas, el súper regulador. Pues este súper regulador decía, oye, que yo soy la autoridad reguladora, yo tengo que poner esta norma. Claro, decía el Ministerio de Transición Ecológica, decía, bueno, yo algo tendré que decir también, no voy a ponerte yo el marco. Entonces, ahí con su más o menos se adelantó el Real Decreto y después la circular ha venido a concretar y a completar algunas cosas que quedaban lagunas, no estaban muy bien definidas y otras que directamente decía, y esto lo definirá la siguiente circular correspondiente. Ah, bueno, pero al final digamos que es una solución que ha quedado bien, ha sido muy bien. Sí, sí, lo que pasa es que para los profanos aquí en ordenamiento jurídico o desde luego para los usuarios después de la norma es un poco infierno cuando dice, y esto según los tipos regulados en el artículo 23 de tal, te vas allí y te dice, los tipos son estos y luego te dice sin perjuicio de lo que digan y entonces acabas ahí y te metes en siete normas. Pero bueno, lo hacemos y adelante. Bueno, y estas dos normas al final, ¿qué es lo que traen? ¿Cuál es el cambio? ¿Qué es lo que introducen? Pues, ah, bueno, sí, me he quedado en lo de decir, lo que traen es más transparencia por lo que tú decías. Y más certidumbre. Hay unos procesos más claros y va a haber una cola, aunque aparentemente está por definir. La cola está por aclarar, pero a partir del 29 de marzo hay obligación de contar con una web, cada compañía, cada distribuidora o cada red eléctrica también, cuente con una web que diga, te metes un día y dice, tú tienes aquí disponibles no sé cuántos kilovatios. Y dice, ah, pues me son suficientes. Ojo, aquí vamos a poner una campanita, ¿no ponéis efectos de sonido? No, no le dejo yo a Juan. No los odia. Pues si hubiera aquí abierto una campana gorda, que es que si se te ocurre iniciar un expediente de este tipo y te la deniegan porque no hay capacidad, pero tú justificas que ese día a las 8 de la mañana sí que la había en su web, y dice, ah, vale, pues entonces tome usted su garantía entera y pruebe en otro sitio. Pero si no puedes demostrarlo se te quedan con el 20%. El 20% de 40 kilos, perdón, 40 euros por kilovatio es mucho dinero. O sea, estamos hablando de bastante. Entonces, es un trámite obligatorio y luego si no quieres perder tiempo y ahora acabamos de ver que tampoco hay dinero, pues hay que hacerlo. Te tienes que meter en las webs de cada empresa y ver cuánto capacidad queda. ¿Cuánto va a quedar imponiendo? Y una captura de pantalla para después decir que la tenía. Vamos a un perito informático. La verdad que no sé cómo va a ser el procedimiento concretamente. Hay dudas sobre que el mismo día 29 de marzo se vayan a tener disponibles estas webs, pero lo que sí que es seguro es que el mismo día, al día siguiente, en una semana, el tiempo que sea, pero muy brevemente se van a copar. se van a llenar. Y pues habrá que ver cómo se gestiona eso porque ahora lo que sucede con las subastas es que llegan los grandes proyectos y se lo llevan. Entonces, ¿qué hueco va a quedar para una nave que tiene instalados 30 kilovatios? Sí, que lo tiene para autoconsumo pero dice, mero me sobran porque he puesto... Exacto, sí. Las instalaciones de autoconsumo están exentas pero solamente hasta 15 kilovatios. que para una vivienda o un bloque de viviendas o una industria pequeñita le vale. Pero ya... Una granja o una, yo que sé, cualquier industria que se ha llenado todo de paneles soldares y es agosto, están sin producir y eso está, producción a saco. Claro, entonces, ahí, ¿qué ventaja tienen? Bueno, ahí hay un orden de prelación que se supone que es el que se va a seguir pero sí que, sí que los, lo que decía, la cola, esa es la que no está seguro que se vaya a conocer. O sea, yo sé que tengo capacidad o no disponible pero no sé el orden que tengo. Bueno, es una de las cosas que hay que aparecer por lo que se oye ahora, no se conoce de momento el orden que tendrás. Entonces, para tener ya transparencia absoluta pues lo ideal sería conocer también eso. Sí, es como, al final es como decir qué es más importante y entonces, en principio, por lo que, por lo que... Perdona, la relación es el orden, es el orden de llegada. Ah, solamente es el orden de llegada. Que podría haber cupos, podría decir, en tales áreas pues nos interesa que un porcentaje sea para pequeñas instalaciones, eso no, eso no está. Pero, ¿y esto solo es renovable o si yo tengo una planta de, no sé, construye una planta nuclear, porque en España se pueden construir nuevas nucleares, lo que pasa es que otra cosa es que no interesa a las empresas, pero se pueden construir. Tú dices, no, es que aquí hay capacidad, yo construí una nuclear para meter ahí o esto solo afecta a las renovables. Me alegra que me haga esta pregunta porque, no, es para cualquier tipo de instalación, pero lo que digo que me alegra que la de sacas porque además es para almacenamiento también. Anda. Y para ampliación de instalaciones ya existentes, o sea, que yo ahora mismo tengo un parque fotovoltaico con una conexión y digo, oye, que ahora en vez de 40 megas de eólica quiero meterle otros 2 megas de fotovoltaica y además le voy a poner baterías. Entonces, ¿cómo lo tengo? Pues mira, con el cable que tienes o haz esta modificación, añade conductores o lo que sea, pero dos novedades importantes que mete esta normativa es que incluya las baterías y hibridación de plantas, que es eso, es mezclar diferentes tecnologías. Por cierto, hablando también de cambios normativos, ahora en el momento que estamos grabando hace un par de días que salió la estrategia para el almacenamiento que también se han dado tiempo a mirarla en profundidad pero creo recordar que eran 20 gigavatios de cara al 2030 y eso es mucho, son muchas baterías. Me queda duda lo del almacenamiento, no llego a entender porque yo lo de la producción y enchufar bien, o sea, tengo molinos, aerogeneradores y utilizando la misma salida pongo placas, ahí lo entiendo. Y lo del almacenamiento, como ha dicho que pongo también almacenamiento, o sea, que es que de las placas vaya al almacenamiento y luego lo saque o cómo va esto. Pues hay varias cuestiones ahí. Una, que el precio de la energía no es igual a todas horas y que la fotovoltaica solamente produce cuando hay sol o la eólica cuando hay viento, pero la demanda tiene unos patrones como un par de senos, vaya, un par de ondas senoidales a lo largo del día, ¿no? Entonces, según el precio de la energía, porque ahora mismo, vosotros habéis visto alguna vez que, bueno, vas por la carretera y ves parques eólicos parados, puede ser porque hay mucho, mucho viento y por cuestiones de seguridad se detengan, pero hay veces que es por exceso de producción. Entonces, las renovables son las primeras en parar porque se paran fácil, ¿no? No es tan fácil parar una central térmica y ni muchísimo menos una nuclear. Entonces, se hay que hacer, bueno, aparte de lo que diga el mercado diario, ahí ya se sabe más o menos el día de antes quién va a producir, hay una subasta diaria y el día siguiente ya se saben más o menos las tecnologías. Y digo más o menos porque luego dentro del día hay mercados intradiarios que hacen correcciones a la previsión que se ha hecho energía y ahí va ajustando, ¿no? Pero bueno, a grandes riesgos sí. Pero luego hay ese ajuste o que vienen cosas sobrevenidas, pues ahí es donde se para. Pero vamos, a lo que iba es que el almacenamiento va por ahí, sobre todo por la fotovoltaica para que pueda inyectar en horarios más rentables. Eso que te iba a decir, que al final pones unas baterías entre tu producción y el cable al que vas a soltar y eliges el momento del día en que sueltas toda esa energía, ¿no? Claro, y además, no solamente cuestión económica, si buscáis en Google gráfica de pato, gráfica de pato California, os sale una gráfica que tiene, bueno, aproximadamente forma de pato, hace, para que os hagáis una idea, hace una curva que tiene un pico a mitad del día hacia abajo. O sea, si una campana concava hacia abajo sería la producción solar, ¿no? A mitad del día produce el máximo y luego decrece hasta por la tarde. Pues esa misma campana, pero dada la vuelta es la que se produce en la demanda del sistema eléctrico de California porque allí hay muchísimo autoconsumo. Entonces, ¿qué pasa? Que industrias, comercios, viviendas, lo que sea, que tienen placas no consumen nada durante que hay sol. Y entonces decimos, ¿qué hacemos con el resto de producción? Ya sea fotovoltaica o la que sea durante las horas centrales del sol porque la gente se apaña sola. Pero ¿y cuándo llega a las ocho de la tarde, a las nueve y llega a su casa y quiere cocinar, poner la calefacción, etcétera? ¿Qué hacemos? Entonces, ¿cómo dimensionas el sistema para que dé mucha más energía por la noche que por la mañana? Entonces, pues ahí el almacenamiento juega un papel también. Claro, claro, no es sencillo esto, ¿no? Esto, me estoy recordando el programa que hicimos con Bernou y con Carlos Bernou que creo que Álvaro tú también lo conoces, hablando de la batería de, hablando del hidrógeno y nos hablaba de eso, de la hidrógeno, del, sí, batería de hidrógeno creo que eran, como almacenado, eran de hidrógeno, ya no me acuerdo exactamente, pero sí, ¿no? Sí, sí, se está hablando mucho ahora también porque el hidrógeno el problema que tiene es que es una tecnología que está todavía madurando, ¿no? Entonces, hasta ahora se ha obtenido mucho a partir de hidrocarburos. Entonces, mala alternativa es para sistemas concretos, aislados, que tengan que tener una autonomía, pues sí, se pueden tener. Yo conozco algunos sistemas de monitorización autónomos que están por ahí perdidos en mitad de cualquier parte y tienen pilas de hidrógeno. O bueno, coches que también funcionan hoy día con pilas de hidrógeno, pero para hacer masivamente es una alternativa, pues no, porque sigue basándose en hidrocarburos. Entonces, ahora se habla mucho también del hidrógeno verde, que es este. Y que al final se puede usar como forma de almacenar energía. Sí. Porque gastas la energía en producir ese hidrógeno y luego pues lo quemas o lo que sea y recuperas esa energía. Aquí llevamos tiempo de retraso, pero no sé si recuerdo que fue a Australia y están montando a lo bestia de almacenamiento y están ofertando, o sea, ahora cuando te instalas en tu casa ponerte baterías es un problema económico, porque siguen todavía, aunque están bajando de precio, pero siguen todavía bastante caras y el pensar que hay gente que está ofertando al mercado con megabaterías, que son suma de baterías pequeñas, pero y les sale rentable, o sea, están almacenando durante el día energía y bueno, no quiere decir que sea por la noche, en el momento que más económicamente rentable les resulte, lo sueltan. Eso eso es fuerte. Oye, una, no sé si hemos, porque ya que hablas de este tema, que has hablado de instalarte baterías en casa y tal, Enoch, no sé si quieres algo más, preguntar algo más de esta normativa o le voy a hacer yo a Álvaro también una pregunta. Tira, tira, venga. Vale, no, el tema de, lo hemos pasado de pasada varias veces, el tema de cuando tú en tu casa te instalas unas placas solares, mira, yo voy a poner aquí unas placas solares para ser como los como los de California, ¿no? Autoconsumo. Claro, tú tienes que... Más morenos. ¿Eh? Más morenos estupendos, ¿no? Ahí, ahí, igual. Pero esa también la puedes enchufar. Hemos dicho que sí, ¿no? Pero ¿cómo se enchufa eso? ¿Se enchufa la red? ¿Qué ventajas tiene? ¿Por qué se hace? No sé, porque al final es lo mismo que estábamos hablando pero a microescala. Ahí no hay problemas, si hay problemas tienes que hacer algún tipo de... Lo digo porque a lo mejor hay mucha gente que el tema que hemos hablado le interesa pero se le queda grande pero sí que tiene en su casa dos placas solares. Pues ya te digo, para menores de 15 kilovatios están exentas. O bueno, o si es invertido la red. Eso desde luego si te estás fuera. Si tienes un dispositivo antivertido que eso es como funcionaban hasta ahora porque hasta ahora... Bueno, ahora quiero decir ahora, ahora. El Real Decreto que lo regula es de abril del 19. Y hasta hace poquito las empresas tampoco habían empezado a hacer la compensación. Ahora mismo si tú inyectas, ya te digo, la vivienda media va a estar muy lejos de esos 15 kilovatios. Si inyecta tiene dos opciones. puede compensar o puede venderlo como una actividad económica cualquiera. Como vendieras tomates pues resulta que vendes electrones de un lado para otro. O compensar es que cuando gastas suma y cuando das... Sí, pero suma o resta, ¿qué? Es un matiz importante. Porque sí, hay dos opciones. Una es que compense energía o que compense euros. Aquí hemos optado por la segunda. Si tú inyectas un kilovatio caro, pues los que hay durante el día suelen ser más caros. Y luego consumes uno barato, pues... Estás ganando, obviamente. Sí. Cuidado con este balance porque no vendemos al mismo precio que compramos. En el que compramos hay peajes y en el que vendemos no. Entonces, aquí voy a pedir otra campanita. No, pero en serio, quien esté interesado en ponerse algún sistema de autoconsumo en su casa, le pido que preste mucha atención ahora que se guarde el minuto este porque hay por ahí mucha desinformación y mucho engaño. Si tú te instala alguien una súper instalación fotovoltaica en tu vivienda y dice que vas a tener unos rendimientos impresionantes, puede que no sea verdad. O sea, quizás sí. Hay gente que consume mucho y con grandes instalaciones pues ahorra muchísimo. Pero está habiendo por ahí algunos... Bueno, voy a decir engaños, son engaños. Te hacen unos estudios que no están basados en tu consumo real que muchas veces es ese de por la noche. hay mucha gente y tú estás trabajando y llevas por la noche y no vas a aprovechar tus placas. Cuando tienes autoconsumo, cuando realmente te sale rentable es cuando gastas de tu autoconsumo, cuando tu nivel de autoconsumo es el mayor. Por lo que decía que vendemos más barato que lo que compramos. Entonces, si no te hacen ese estudio fino, si no se ajustan a tu consumo real, a tu perfil diario de consumo, a tus valores totales de consumo, si te lo hacen en base a tarifas que no son las que tú estás utilizando y si la tarifa que te dan nueva es muy cara, que eso está pasando, no voy a decir nombres, pero he leído por ahí algunas compañías que sus clientes le están queriendo decir adiós. No, hola. Aquí alguno lo habrá pillado, venga, sigue. Pues, lo he dicho, cuidado con la tarifa que nos ponen para consumo, cuidado con la que nos pagan y cuidado con el estudio que nos hacen. A poder ser que lo haga un profesional independiente, que no dependa solamente de la comercializadora o de quien te lo va a instalar. Mucho ojo, que la fotovoltaica últimamente ha bajado muchísimo los precios, que tiene rendimientos estupendos, que luego tiene sistema de gestión de energía que dices, bueno, pues ahora que aunque esté la casa vacía, pues voy a, si tengo, por ejemplo, aerotermia, a poner la lavadora o a... Por ejemplo, si tengo el aerotermia, pues en vez de calentar el agua a 50 grados voy a calentar a 60 y así acumulo calor para que cuando llegues por la noche esté más caliente que hay estrategias ahí de optimización de energía, entonces, ¿qué es rentable? Sí. En todos los casos, pues en todos no. Y sobre todo, hombre, no sé que tú tengas un afán por producir muchísima energía, desde luego no siempre compensa tener la instalación más grande. Eso es la de compensación. Luego hay otra modalidad que es inyectarlo y tener como una explotación industrial más. Entonces, tienes que dar de alta como una actividad económica, tienes que tener un representante en el mercado porque tú no puedes inyectar así sin más y que te vendan ni nada. Tienes que contratar ese servicio de gestión que te represente en el mercado eléctrico que, bueno, hay empresas que te lo hacen todo en un paquete y te cobran un porcentaje o te cobran dos euros al mes o lo que sea, pero que seamos conscientes de eso y luego hay que hacer tus declaraciones como una empresa de impuestos de lo que corresponda. Que tengas un huerto enorme o tengas cuatro placas en tu techo si lo haces así. Con esto no quiero desanimar a la gente a que lo haga, al revés. Lo que quiero decir es que se asesoren bien y que se fijen bien lo que están comprando. A mí me ha gustado mucho la parte esta de autoconsumo que yo creo que será lo más común que ocurra, ¿vale? Que uno se quiere y me gusta mucho el mensaje ese que has dicho de que mucho cuidado porque lo más rentable es que consumas tu propia energía. O sea, sin meterte en rollos de compras y ventas. Cuanto más aproveches lo que tú tienes, lo que tú produces, mejor y más eficiente vas a ser. Eso es un poco de shock mental porque hasta ahora nos han dicho pon la lavadora de noche o pon el horno si lo tienes que poner ponlo fuera del horario. Aquí si tienes fotovoltaico es al revés. Tienes que llevar el grueso de los consumos a las horas que principalmente estés produciendo. Joder, pues súper interesante. Hemos empezado a hablar de cosas muy macros y cable gordo, gordo, gordo. Hemos terminado hablando de poner la lavadora al final. Hemos ido de lo muy gordo al cable fino. Pero yo creo que le hemos dado un repaso, ¿no, Enoch? No sé si, Enoch, Álvaro, si os queda algo más por decir o vamos cortando. Sí, me quedé antes. Dije, una de las grandes ventajas que le veo yo a usted y al final nos hemos ido. Una de las grandes ventajas que le veo es que en las denegaciones te tienen que justificar ¿por qué? Te tienen que dar un cálculo con una memoria lo dejo así un poco ambiguo pero dice una memoria de extensión similar a la de la magnitud del proyecto. Una historia así parecida como diciendo hombre, si son 100 kilovatios lo puedes pachar en dos hojitas pero si es un proyecto de 100 megas explícame bien hazme el cálculo y justifícame por qué no se puede hacer. O sea que esto es cuando tú vas con tu cable gordo y quieres conectar a un nodo o a lo que sea eso es lo que te refieres si te lo deniegan o... Sí, y entonces te pueden decir bueno, están obligados a decirte ese cable gordo no me vale pero puedes coger otro de más allá. Ah... Entonces te deben dar alternativas incluso sé que un vecino tuyo lo quiere hacer poner su cable ya te puedes enganchar con él. Entonces están obligados a darte alternativas incluso cuando estas incluyen a tercero. Qué bueno. Mira, únete con el de al lado y juntitos mandáis el cable gordo a un poquito más para allá y os conectáis allí. Eso está muy bien. Además hay hay denegaciones o bueno o aceptaciones parciales y te dicen de todo lo que tú me has pedido no tengo hueco para todo pero sí que o sea, no te la tiro entera si te interesa te sigues quedando con la parte que sí que puedes asumir. Y para la parte que no mismo proceso. Estoy obligado a justificarte por qué no y a darte las alternativas. Entonces eso pues da bastante transparencia y da un poco de certidumbre porque además puedes aprender de ello. O sea, si te dicen que no pues ya sabes por dónde tirar la próxima vez y da más garantías de éxito. Qué bueno. Esto está muy bien para los pequeños productores que al final las grandes lo tienen todo hecho pero los pequeños estos procesos le facilitarán ¿no? Que a ver, pequeños productores como autónomo no te vas a montar un huerto solar pero no pues sí si tú tienes tener 100 kilovatios no es tanto una nave grande puede tener varias decenas de kilovatios entonces hasta ahora se denegaba últimamente ya se denegaban entonces ¿qué pasa? Que ahora con esta alternativa si funciona bien y habrá que hacer el seguimiento te coge tú que tienes 10 tú que tienes 50 tú que tienes allá y entonces a lo mejor los une y sí que hay una alternativa para todos porque no es rentable tampoco decirle al de 100 kilovatios oye, cógete y construye hay que pagar una línea de aquí hasta la subestación eso no es rentable pero si son varios y las alternativas son colectivas pues sí los hace más viables Pues creo que es súper súper interesante no sé si hacer el momento spam o te quedas con nosotros Álvaro a la recomendación y hacemos el momento spam después bueno si quieres venga dime dónde te podemos encontrar bueno para encontrarme pues profesionalmente mejor en Linkedin que soy Álvaro Peña Rubia Ramírez y creo que se me encuentra fácil ahí y además dejamos el enlace nos vamos nos vamos con la sección de Geinnova y ya volvemos contigo Álvaro y te despedimos Bueno vamos con la herramienta la herramienta de hoy que ¿a quién tenemos? Pues hoy tenemos a Patricio Scioriano de Cisle Letras que es desarrollador web y geógrafo y por supuesto es colaborador en Geinnova nuestro mejor patrocinador sin duda el mejor que tenemos Bueno Patricio ¿qué tal? Muy bien aquí estamos ¿qué tal vosotros? ¿bien? Muy bien ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno pues creo que en alguna de las entradas ya no me acuerdo en cuál hicimos referencia o comenté el tema del programa Copernicus ¿verdad? Ah sí de los satélites Recuerdo He dado juego para incluso para más entradas pues efectivamente efectivamente la entrada porque tienen tantísima información que solamente cualquiera de los recursos cartografía información que tiene podemos echarle un ratito hablando de ello ¿no? Y bueno en este caso os voy a comentar unas capas de un recurso que también se puede hacer mediante cartografía se descarga y además está muy bien documentado que se forma parte de un atlas que hay del Urban Atlas que es una iniciativa que tiene la Unión Europea basada en el proyecto Copernicus Urban Atlas tiene un reconocimiento de uso de suelos principalmente en zona urbana es que tenemos toda la por ejemplo aquí en España todo el tema del SIOS toda la información de suelos pero a nivel de urbano pues bueno siempre es más costoso un poco identificar los usos que se dan a no ser que entremos ya en un detalle de temas urbanísticos bueno pues basado en los datos de Copernicus dentro de Urban Atlas pues está una capa que se llama Street Tree una capa que bueno se puede obtener se puede consultar de forma separada y lo que hace es que dentro de unas zonas urbanas que se ha definido este programa incluye todo lo que son las polpixels zonas de árboles que cubren aproximadamente o entre 500 metros cuadrados o que tienen un ancho mínimo de 10 metros entre ellos es decir son superficies artificiales dentro de la propia nomenclatura dentro de zonas urbanas y que identifica un poco estos árboles por ejemplo a lo largo de redes de carretera fuera de zonas urbanas y bueno es muy interesante porque este dato es muy difícil de documentar como sabéis a no ser que haya un trabajo de campo de las administraciones locales que siempre lo existen o sea esos inventarios de arboreda que hay urbanos incluso en otras entradas hemos hablado de OpenStreetMap que el proyecto esté colaborativo y se hacen mapeos de árboles pero poder tener una primera aproximación y abierta y usar ese tipo de información lo veo interesante yo he hecho algún inventario de arbolado de algún municipio y es un tema costoso ya no mejor por el dinero pero si por el tiempo hay que dedicarle efectivamente entonces me pareció aunque esto me está individualizado porque a esa escala cuesta muchísimo trabajo no podríamos individualizar lo que es el árbol para eso está como te dicen un poco ese trabajo de campo pero sin embargo las masas sí se pueden sacar para ti de esa información para saber dónde tienes parque dónde tienes avenida porque supongo que una avenida con muchos árboles también te la detecta las concentraciones con esas medidas que dan las tiene localizadas creo que el único problema que tiene es que no es una capa que se genere de forma anual la última que hay es del 2018 pero bueno tampoco también las cosas un poco tan rápidas como para que no esté desactualizado bueno y que si hay si han hecho algo desde 2018 siempre le puedes preguntar al alcalde oye habéis hecho algo en 2018 en 2019 algún parque nuevo claro yo lo utilicé porque también hace no sé si lo llegamos a ver quizás sería si no lo hemos visto sería por una entrada había una app muy buena para Nueva York sobre la situación de esto de árboles y el aporte que hacía del consumo de bueno el aporte de oxígeno y un poco se utilizaba mucho para que los niños conocieran la vegetación urbana y tal y bueno me acordé un poco en relación a ese tema de esta capa de las posibilidades un poco que puedan que puedan ofrecer pues si la tienes por ahí a mano mándanos esta app y la metemos también aquí en las notas del programa si la tienes a mano si está genial porque más ella entra en detalle y entra yo os lo mando sin problema claro vale muy bien pues genial pues muchas gracias muy interesante seguro que no le saca partido en algún proyecto algo le sacaré sí pues muchísimas gracias patricio venga vosotros recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador gracias a Geoinnova la asociación de profesionales del territorio y del medio ambiente y que puedes encontrar en www.geoinnova.org iba a decir que Álvaro iba a ser la primera persona con el honor de vernos hacer el gilipollas con esta música y el idiota se ha puesto a mirar el móvil tengo la familia aquí por ahí con todo cariño el mundo que te has soltado dos insultos que nos ponemos aquí a hacer el tonto de una manera que alguna vez lo vamos a grabar y lo vamos a subir en redes yo hablaba con un amigo que decía que yo cuando cuando sentíamos que era realmente amigo de Zaquín es cuando le podías insultar tranquilamente bueno venga bueno pues que tenemos que tenemos de comunidad pues una cosa que está muy chula es que está entrando bastante gente nueva al grupo de telegram y estaba muy igual del grupo de telegram del podcast actualidad y empleo ambiental que muy guay y hay unas discusiones muy interesantes y otra también es que hemos tenido nuevas también consultorías tienen consultoría con Clara una chica que estaba ahí también la ha estado viendo a ver qué opciones podemos coger o qué puede hacia dónde y me encanta es una pasada hablar con la gente y que te cuente los problemas y cómo ven desde otro punto de vista es muy interesante y el grupo de telegram que Álvaro es muy activo o sea que estamos ahí algunos un pelín activos demás no voy a negar que he mirado la opción de telegram de grupo lento que no sé si la conocéis pero lo que hace es retrasar que no puedas poner mensajes seguidos sino que tengas que entre mensaje y mensaje metes los segundos que quieres que te bloquee no voy a decir que lo hayas estado mirando pero la verdad que hay algunas conversaciones bastante interesantes buenísimas muy buenas vámonos vámonos con las recomendaciones que se nos va el programa esto no puede ser se nos va el programa así que recomendaciones Álvaro tú querías hacer recomendaciones y por eso te hemos mantenido aquí recomiéndanos tú los podcast primero científicas se llama Kilo de Ciencia Kilo con Q porque el kilo es cuando el bolo ya está digerido entonces el autor que es un catedrático de medicina aquí en Albacete digiere las noticias médicas y no la pone al alcance del resto se llama Kilo de Ciencia es un podcast de ciencias.com tiene más de 500 episodios a ese no le conozco sí es no es del mundo este podcast a lo mejor más de élite pero ya tiene una trayectoria tremenda en más de 500 programas y otro que sí que he bastante escuchado se llama La brújula de la ciencia que es dentro de La brújula de Onda Cero Alberto Aparici que me parece estupendo son cortitos son semanales pero me parece muy bueno muy bueno muy recomendable bueno ¿tú qué me recomiendas? pues yo voy a recomendar un podcast que yo creo que ya lo he recomendado pero bueno no pasa nada se llama Astronomía y algo más de Ricardo García que habla de astronomía pero también mete física también mete temas bastante chulos que ha estado un tiempo sin publicar y ahora ha vuelto otra vez y por eso quiero recomendarlo porque está muy interesante ¿y tú Juan? ¿qué recomiendas? pues yo voy a recomendar uno que se llama La Weekly o sea con K es un nombre muy raro que es de Emilio Domenech que es el podcast sobre Estados Unidos el tío no sé si es politólogo o creo que sí sale ahora bastante en la sexta y y en Neutral tiene un canal de Twitch el tío es muy muy activo en redes también y yo lo empecé a seguir con el tema de las elecciones de Estados Unidos y ya me he enganchado o sea yo sigo a alguien que medio me gusta y tiene un podcast y es que tengo que escucharlo no hay otra y la verdad que habla sobre Estados Unidos habla sobre como él dice de todos los centros informativos de Estados Unidos Washington Nueva York Silicon Valley lo que pasa es que estos últimos programas como no pueden ser de otra manera están todos centrados en Biden en Trump y en estas cosas pero bueno la verdad que a quien le interesa el mundo de Estados Unidos él vive allí y lo hace en él y una chica argentina también de colaboradora casi todos los programas y la verdad que al que le interese la política estos temas a mí me gusta mucho 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 como lo hacen podcast cortito de los que a mí me gustan está muy bien pues genial bueno venga lo primero antes de decirnos despedimos Álvaro muchísimas gracias por haber estado con nosotros ha sido una pasada muchísimas gracias por explicarnos estas cosillas que no son tan sencillas por lo menos cuando te pones así de primeras bueno pues nada gracias a vosotros por animarme aquí a acercar un poco estos temas tan farragosos aquí a la gente venga y ahora sí que nos vamos Enoch bueno pues ya sabéis que este podcast pertenece a la red de podcast podcastidae que es la red de podcast de ciencia medio ambiente y naturaleza muchas gracias por compartir este programa y os esperamos vuestros comentarios en las redes sociales que hoy van a ser hard los comentarios espero que sean duros ahí como el programa te esperamos en el siguiente programa de actualidad y en pie ambiental nos escuchamos adiós y y y y y y y